Seis helicópteros Black Hawk ya están operando en la Fuerza Aérea de Chile. Alta tecnología y mayor capacidad para rescates son algunas de sus características principales. Un equipo de Tele13 sobrevoló Santiago en uno de ellos para conocerlos por dentro. Casi un mes desaparecido cumple un joven de Villarrica. Y sigue la búsqueda de desaparecidos de la aluvión en Villa Santa Lucía. Y hoy se cumplen 10 días de la desaparición de los dos jóvenes que están extraviados en el Cerro Provincia. Una búsqueda de una persona extraviada puede durar horas, días, hasta semanas. El éxito o fracaso de la operación puede depender de las condiciones climáticas o simplemente que no se cuente con la tecnología adecuada. Sus operaciones han sido protagonistas en el cine. La película La caída del halcón negro hizo reconocidos en el mundo a los Black Hawk. Estos helicópteros de primera línea que ahora forman parte de la Fuerza Aérea de Chile. Para conocer estas nuevas adquisiciones acompañamos a los pilotos a un sobrevuelo. Pero antes de subirnos nos cuentan cuáles son las medidas de seguridad ante un eventual problema. Vamos a hacer ahora algunas pre-instrucciones de seguridad que necesito que mantengan durante el vuelo. Con el asiento les voy a pedir que en todo momento se mantengan con los cinturones de seguridad abrochados. Los cinturones de cuatro puntas les van a hacer la instrucción de cómo asegurarse, cómo ajustarlo y cómo soltarlo. Estos helicópteros pueden llegar hasta 300 kilómetros por hora y con una autonomía de 560 kilómetros. Es como un vuelo que se puede hacer desde Santiago a Puerto Montt sin ningún problema. Al llegar el comandante a cargo del grupo 9 de la FACHE nos espera y nos cuenta por qué es tan importante estas nuevas adquisiciones y sus principales características. El tren de aterrizaje que se diferencia con otra aeronave. Este es un tren de aterrizaje que permite aterrizajes de emergencia en todo tipo de terreno. También posee una cabina completamente amplia en donde estos asientos se pueden remover y me permite hacer una carga de aproximadamente 3 toneladas. Asimismo se puede configurar y poner los asientos como están a disposición para poder llevar 14 soldados equipados o en caso de desastre y evacuaciones masivas hasta 20 personas. Son aeronaves que no solo se utilizarán para defensa sino que también serán fundamentales para la búsqueda de personas en sectores complicados. Algo habitual en las montañas de nuestro país y que requieren de mayor tecnología para efectuar rescates exitosos. Esta aeronave nos va a permitir poder incluso hacer esta búsqueda nocturna. No va a ser necesario esperar el día para poder operar ya que esta aeronave posee sensores de búsqueda. También usando la tecnología de los visores nocturnos, NDG, nos permite también operar las 24 horas. Por lo tanto, claro que nos va a dar un mayor respaldo y un uso eficiente de los medios para poder realizar la búsqueda. Son seis los helicópteros que ya están operando en la Fuerza Aérea y que serán uno de los grandes protagonistas de la próxima parada militar.